Hola, soy Loris Maristel. Bienvenidos a tu canal de Variedad y Farándula, en el cual estamos en el segmento de chismes para traerte la novedad del momento. Y es que la hermana de la más viral, de Yailin, la más viral, quien es Mami King, pues ahora participa en un programa nuevo llamado Los Ediondos. Ellos se forman de un grupo de personas y de unos panelistas, los cuales interlocuan con otros, a los cuales le preguntan y hablaban sobre por qué seguir a Yailin, la más viral, que Yailin no aporta nada a la sociedad, a lo que nos llamó la atención y decidimos leer los comentarios. Muchos responden que ella tiene totalmente la razón Mami King, pero la parte de la fanaticada que nos llamó mucho la atención, de la parte de Yailin, la más viral, es donde los fanáticos responden que la siguen porque le da la gana, porque le gusta, porque en ella ven un progreso y que nadie tiene que mandar los gustos de las personas. Señores, muy fuertes y muy radicales son las fanáticas de Yailin, la más viral, cuando alguien quiere imponerse en sus gustos. Ellas dicen que ellas siguen a Yailin porque sí, porque le da la gana y porque le gusta y no tienen que dar la explicación a nadie. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Que nadie debería interferir en los gustos de cada cual, de cada cual que prefiera un artista o otro artista y del por qué le gusta. Escribe en los comentarios qué piensas, que mucha gente y yo lo leemos. Saludos.